Muy buenas chicos y bienvenidos una semana más al canal. Primero de todo, feliz Navidad, Yule o lo que quiera que sea que celebráis. Hoy vengo a hablaros de esta antigüísima fiesta que tan importante es hoy en día para que conozcáis un poquito más sobre sus orígenes. Así que, como tengo mucho que contar, mejor empezamos ya. Como ya sabéis, la Navidad es probablemente la fiesta más importante dentro del cristianismo. Se celebra en los días 24-25 de diciembre y en muchos sitios, como aquí en España, se alarga hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Hoy en día es una fiesta con mucho valor y significado no solo para los cristianos, sino ya para la sociedad en general que la ha adoptado como una fiesta popular. Y muchos hogares que no son religiosos o no son cristianos igualmente la celebran como es en el caso de mi familia. Pero si estoy aquí haciendo un vídeo sobre esto, ya os estaréis imaginando que la Navidad no tiene el origen que aparenta. Y en efecto, la Navidad tiene una cara oculta, mucho más antigua y, por supuesto, pagana. La verdad es que la fecha del nacimiento de Jesús, que es lo que se conmemora en esta fiesta, es del todo desconocida porque no se ha encontrado en ningún documento histórico o coetáneo a este personaje. Y de hecho, fue tres siglos después de su nacimiento que la Iglesia cristiana decidió elegir el día 25 de diciembre para celebrar su nacimiento. Sobre el siglo III, pues, los cristianos que celebraban el nacimiento de Jesús lo hacían por allá rondando la primavera, pero no era una fecha real y la Iglesia era consciente de ello. La Iglesia, a su vez, tenía un grave problema lidiando con el paganismo politeísta romano porque les estaba costando más de la cuenta sacarlo del mapa. Así que, ¿qué hicieron pues? Pues eligieron una importante fiesta pagana, cuya connotación pudiera ser un poco similar a la del nacimiento de Jesús, para así suplantar esta fiesta y matar dos pájaros de un tiro. Popularizar su propia fiesta y desbancar un poquito más al paganismo y dejarlo ya en el margen. La fecha elegida para tal cometido fue el solsticio de invierno en el que los romanos celebraban la fiesta Natalis Solis Invicti, nacimiento del Sol Invicto, un día comprendido dentro de las fiestas de los Saturnales que duraban una semana. El solsticio de invierno, que este año es mañana, es un fenómeno del que todas las culturas antiguas eran conscientes y muchas de ellas celebraban. Es un evento único en el ciclo anual y, simplificándolo mucho, es el momento en el que el Sol se encuentra más lejos del ecuador de la Tierra. Esto trae como consecuencia que el día del solsticio sea el día en que el Sol queda más bajo en el cielo. Mientras que en su fiesta contraria, el solsticio de verano, veremos al Sol en el punto más alto del cielo, en el solsticio de invierno apenas le veremos levantarse un palmo del horizonte. Debido a este fenómeno astrológico, el solsticio de invierno es el día más corto del año y su noche la más larga del año. Sin embargo, aunque pueda parecer el momento de más oscuridad, a partir de este momento el Sol cada día empezará a subir un poco más por el cielo y el día irá ganando terreno a la noche. Por eso, esta fecha fue y sigue siendo celebrada por muchas culturas como el día de un nuevo nacimiento, pues el Sol llega para alejar cada día las tinieblas un poco más y traer de nuevo la luz y la vida. ¿Veis ahora por qué la eligieron los cristianos para el día del nacimiento de Jesús? Como he comentado, en estas fechas los romanos celebraban las fiestas de los Saturnales, fiestas en las que se dejaban de lado los negocios y las guerras, se celebraba con grandes banquetes e intercambio de regalos, como se hace hoy en día todavía en Navidad. Pero esta no es la única tradición pagana que ha quedado en la actual Navidad, pues muchas de las cosas que todavía hacemos vienen de la celebración del solsticio de los pueblos nórdicos como los vikingos y europeos como los celtas. Yol, Yule o Yuletide, es como se llamaba esta festividad para los pueblos escandinavos y germanos, entre ellos los tan conocidos vikingos. Se cree que esta es una de las fiestas más importantes de esta cultura, pues incluso tienen referencias a ella en el nombre de sus meses. Tenían el mes Yeola, que significa antes de Yule, y After a Yeola, después de Yule. Las fiestas de Yule, según se cree, tenían una duración de unos 12 días. Probablemente empezarían con el solsticio y terminarían por allá nuestro Día de Reyes. Era un momento de descanso para el pueblo antes de empezar con las labores del campo que traería la primavera, pues ellos pensaban que el sol en este día también descansaba en el horizonte de su viaje para luego proseguir. A partir de este momento ascendería de nuevo por el cielo trayendo la luz y retirando las tinieblas hasta el año siguiente. Pese a que era una época muy fría, todavía sumida en mitad del invierno, se creía que a partir de este descanso el ciclo natural ya empezaba a rodar de nuevo y la naturaleza se empezaba a preparar para la llegada de la primavera de forma casi invisible. Era el momento ideal para dedicar toda clase de ofrendas a los dioses de la fertilidad y hacer todos esos rituales y tareas que servirían para potenciar esta y tener buenas cosechas durante el año. Las fiestas de Yule, como muchas otras en los pueblos nórdicos, empezaban con un gran sacrificio o blot a los dioses. En este caso especialmente a Frey, porque era el dios de la fertilidad en su aspecto masculino y era representado por el sol naciente. Y tras el sacrificio comenzaban las fiestas. Se encendían grandes hogueras y se hacían juegos y bailes alrededor de ellas. Con los animales sacrificados también preparaban grandes banquetes, entre los cuales era bastante famoso el jamón de Yule. Que si lo pensáis todavía hoy se hacen muchos hogares por Navidad, el jamón de Navidad. Y para beber tenía una cerveza especialmente preparada para estas fiestas, que se llamaba Yolahal, cerveza de Yule. Se cree que en estas fiestas era muy importante la familia y la hospitalidad, por lo que se trataba muy bien a los invitados, colmándolos de atenciones y de regalos correspondidos, como seguimos haciendo hoy por hoy. Algunas fuentes comentan que se preparaban los banquetes sobre las tumbas de los familiares fallecidos, pero de eso no estoy segura. Otra tradición que de una forma u otra nos ha llegado hasta hoy en día es la del Yolelok o tronco de Yule. Se cree que se encendía un enorme tronco que habían dejado del año anterior y lo hacían arder por 12 horas durante toda la noche. Esto servía para alejar a los espíritus y para potenciar la prosperidad. Al día siguiente cogían las cenizas de este tronco y las extendían por los campos para potenciar la fertilidad y tener buenas cosechas. Pues hoy en día todavía quedan reminiscencias a esto en muchos sitios, como por ejemplo que en Navidad sea típico comer un pastel en forma de tronco. No sé si donde vivís vosotros lo hacéis, al menos en mi casa sí se hace. En mi tierra también tenemos otra tradición muy importante derivada del tronco de Yule, pero esta mejor os la cuento al final del vídeo porque es largo y extraño de explicar, así que sí, mejor lo hacemos luego. Sin embargo, los dos aspectos de la Navidad actual que más reflejan la Navidad pagana yo creo que son el árbol de Navidad y la figura de Santa Claus o Papá Noel. Respecto al árbol de Navidad, se cree que estas culturas cortaban un árbol en estas fechas y lo colocaban dentro de casa para representar a Ligdrasil, el árbol de la vida que sostienen los nueve mundos en su mitología, y de ahí viene nuestro árbol de Navidad. Y respecto a la figura de Santa Claus, muchos de vosotros sabréis que se refiere a San Nicolás, pero incluso San Nicolás podría tener algo que ver con el Yule pagano. En concreto, podría estar inspirado en el dios Odín. Se creía que Odín en estas fechas cabalgaba por el cielo en su caballo Slipnir espantando a los malos espíritus, y que si los niños habían sido buenos y dejaban en sus zapatos un poquito de heno y azúcar para el caballo, Odín les premiaría con un regalo. Podría extenderme mucho sobre este tema porque aún me quedan similitudes que comentar del Yule escandinavo, pero también querría hacer un poco de inciso sobre otras culturas paganas europeas como son los celtas, así que vamos a cambiar de tercio. En Centro Europa, el Yule está asociado a una historia muy bonita sobre dos deidades, posiblemente celtas, el rey Roble y el rey Acebo. Se trata de dos dioses, a veces considerados un mismo dios dual, que se turnan cíclicamente para gobernar las dos mitades del año. En Yule, el rey Roble, de aspecto joven y fuerte, derrota al rey Acebo para traer la luz y el verano al mundo, mientras que en su festividad contraria, el solsticio de verano, es el rey Acebo, de aspecto anciano, el que derrota al rey Roble para traer la mitad oscura del año y gobernar sobre ella. Ninguno de estos dioses es malo, sencillamente se considera que en cada momento, en cada mitad del año, uno de ellos te puede ofrecer más y ayudar mejor que el otro. Puede que el rey Acebo, que era venerado en Yule como despedida y por agradecimiento a su reinado, también tenga algo que ver con la figura que se tiene hoy en día de Santa Claus, pues era representado como un anciano de gran barba, vestido de rojo y verde, muy sabio y muy amable con los niños. Lo que sí que con seguridad nos queda de él es la costumbre de decorar las casas con Acebo en estas fechas. Asimismo, la costumbre de besar bajo el muérdago también es celta, pues el muérdago era una planta muy sagrada para esta cultura que traía prosperidad y fertilidad. Y en fin, como digo, podría hablar mucho de este tema, pero no quiero hacer un vídeo muy largo y pesado, así que lo voy a dejar aquí. Pero antes de despedirme voy a contaros eso que os había dicho sobre la tradición del tronco de Yule catalana y espero que no la conozcáis porque quiero ser yo la que os dejé con la cara de... What the fuck? Pues resulta que aquí en Cataluña, en cada casa, se tiene un tronco así muy simpático con una carita pintada y todo que se coloca cerca de la chimenea tapadito con una manta a los días previos a Navidad. El tronco este se llama cagatío para que lo sepáis y bueno, la gracia consiste en que los niños de la casa cada noche le ponen un poco de comida en un platito delante y el cagatío se la come por la noche. Lo que no sabe el pobre tronco es que le están cebando para que engorde. Y en fin, que el día 25 de diciembre se reúnen estos niños que le han estado cuidando y dándole de comer durante por lo menos una semana, que ya le han tenido que coger cariño o algo, pero el caso es que vienen armados con palos y le pegan una tremenda paliza al pobre tronco, ojo con la intención de que les cague regalos. No va en broma, y encima los niños como que no tienen piedad alguna y contra más fuerte le cascan al pobre bicho, mejor. Ah, y a todo esto cantando una cancioncilla, que no os la voy a traducir entera, pero en fin, que la premisa de la canción es Caga tío, caga turrones, no nos cagues tal cosa, que no nos gusta tal y cual, y si no cagas te vamos a pegar con el bastón. Yo esto lo he visto desde pequeña y como que no lo ves raro, pero te paras a pensarlo y dices ¿Pero qué clase de costumbre cruel es esta? Tú cuidas y le das amor a un pobre tronco, para luego pegarle una paliza para que te cague regalos. Pues... ¿me explicas? Os voy a enseñar el mío para que lo veáis. Este es mi árbol, por ahí estoy yo hace muchos años, y este es el caga tío de mi casa. A ver, normalmente llevan una barretina, que es un gorro tradicional catalán, el mío como lo hicimos nosotros, pues ya es más fácil comprar un gorro de Papá Noel de una barretina, pues ya va un gorro de Papá Noel. Pero mirad que simpático, lo pintó mi padre, porque yo era muy pequeña para pintar, pintarlo todavía, y ya está. Tiene muchos años y bueno, no se le puede mirar debajo de la manta, pero que ahí está. Ahí también tengo otra buena relacionada con caca, porque a los catalanes somos muy escatológicos y nos encanta. Sabéis la tradición de montar el Belén, no sé, en Latinoamérica sí se hace, ¿no? Me parece a mí, bueno, aquí se hace. El caso es que en Cataluña hay una figura que es la más famosa de todas y no es el niño Jesús. La figura a la que me refiero se llama Cagané, y no sé si por el nombre os lo estáis imaginando, pero el caso es que sí, es una figura de un tío con el culo al aire y cagando. Y de verdad, esta figura es la preferida, se pone en el Belén en algún rinconcito disimulado, por hacer la gracia, pero que no es algo de que hagan tres familias de jijijaja, no, es que está en el 99% de los Belénes catalanes, está este tío cagando ahí, y tú cuando vas a ver a la familia o a lo que sea, bueno, cuando vas a casa de alguien en Navidad y tiene ahí puesto el Belén, pues tú te entretienes en buscar a ver dónde han puesto al Cagané. Y vamos, que me parece como todo lo WTF, porque se supone que el Belén es algo como muy devoto y muy serio que tú pones ahí para Dios, y estamos ahí los catalanes poniendo a un tío cagando, que a mí, no sé a vosotros, pero me parece como toda la herejía, pero en fin, que ahí está. Y bueno chicos, ahora sí que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Tengo un vídeo similar a este sobre Samain en el canal, si todavía no lo habéis visto os recomiendo que vayáis a verlo, y me gustaría hacer vídeos así sobre las festividades paganas que se vayan acercando. Decidme si os gusta la idea en los comentarios. Y bueno, recordad que podéis darle like al vídeo, suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho, y darle a la campanita para ir viendo todo lo que hago. Os dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, para que podáis seguirme y ver todo lo que me pasa, y ahora ya sí que me despido. Os mando un fuerte abrazo a todos mis queridos Saint-Herzart, nos vemos la semana que viene con el Preguntas y Respuestas. ¡Adiós! ¡Adiós!